¿Qué pasa con la comunidad dominicana? A Zenaida Méndez, yo me alegro muchísimo que ella está aquí, está de paso en Santo Domingo, no podía perder esa oportunidad de conversar con ella, así que saludos, ¿cómo estás? Gracias por estar. Muy bien, muy bien, gracias y agradecida que siempre vengo a tu casa. Zenaida, cuéntale a la gente que está mirando la televisión, ¿cómo está este momento? Estamos frente a procesos electorales en República Dominicana y proceso electoral también en Estados Unidos. Cuéntanos un poco el panorama y cómo ven la situación de aquí, allá, cómo están, porque allá todo el mundo, los partidos se hacen representar, los de aquí van allá, todo eso, el movimiento, lo que ocurre en República Dominicana siempre es un termómetro allá. Definitivamente, tú sabes, yo, como tú sabes, dirijo una planta de televisión en Nueva York, Manhattan Naval Network, entonces, pues siempre estamos enterados de lo que está pasando, tratamos de lo más posible. También soy la fundadora del CACOS Nacional de Mujeres Dominicanas, entonces, a través de esos dos medios, tratamos siempre de estar al corriente de todo. Mira, el 2024 es un año muy importante para la República Dominicana y para los Estados Unidos. Es un año muy importante, muy trascendental, hay muchas decisiones que tomar, tanto allá como acá, y para nosotras, las mujeres en particular, tenemos que poner mucha, mucha atención. Yo siempre le digo y le exhorto a nosotras que pongamos atención, porque todos los días se están tomando y haciendo decisiones políticas que a nosotras nos afectan, a nosotras y a nuestras familias. Y estamos en el siglo XXI, en el 2023, y que nosotras todavía estemos en la misma lucha que teníamos 40 años atrás, 50 años atrás. Es como que estamos retrocediendo. Entonces, vamos a votar, tanto allá como acá, basado en nuestros principios, basado en nuestro criterio. No basado en no, porque este que va a ganar, no. Bueno, ¿qué es lo que este candidato está ofreciendo? ¿Qué es lo que tiene para nosotras? Y empezar a exigir, porque nuestro voto vale. Mire, Edi, nosotros tenemos una situación, la diáspora. Ok. No solamente en Nueva York, pero la que está en España, en toda parte del mundo. Y es que a nosotros siempre se nos coge de mango bajito, como decía mi papá. Van, nos ofrecen, retornan, y nada, ¿tú me entiendes? Sin embargo, nosotros somos quienes mantenemos el país. Aquí el pueblo se mantiene por las remesas que se envían del exterior. Eso ya está comprobado. Entonces, nosotros tenemos que exigir. En el caso de la República Dominicana, tú sabes que el presidente Luis Abinader prometió comprar un edificio en Nueva York, donde iban a poner todas las oficinas. Eso se retrasó. Y a pesar de que ya habían dado un depósito para el edificio, que él mismo lo ha mintido el año pasado, o cuando estuvimos acá, que le hicimos la entrevista, ¿te acuerdas? El 8 de marzo, las 8 mujeres con el presidente. Entonces, eso es muy importante, porque, déjame decirte, lo que ellos están pagando en alquiler con 5, 7 diferentes locales, ¿con eso pueden pagar la hipoteca de un edificio? ¿Tú me entiendes? Ah, exacto. Es que se la cuenta. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿esta promesa se hizo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ahora mismo está en limbo. No sabemos, se paró, porque la economía, lo que pasó con el COVID, pero ya vamos otra vez a retomar eso. Y aquí, nosotras de Nueva York, de los Estados Unidos, estamos apoyando las tres causales, porque el presidente de la República le ha quedado mal a las mujeres. No le ha cumplido a las mujeres ni su promesa de las tres causales. Y además, tenemos la situación, mira ahora mismo lo que tú acabas de presentar, la seguridad de las mujeres y las niñas es algo de suma importancia. Para todas. Y para la comunidad y para la República. Entonces, es importante que todo eso se tome en cuenta cuando vamos a tomar decisiones. Lo que a mí me alegra mucho es que tanto en los Estados Unidos como acá, hay mucha gente joven aspirando, que nos quieren representar, haciendo un trabajo. Aquí tenemos a una Nicole Pichardo, a una Alessandra Suet, a Horacio, tú me entiendes, allá tenemos una Amanda Séptimo, a una Carmen de la Rosa, a una Yudelca Tapia. Es decir, que estamos en realidad tratando, en mi caso, yo estoy tratando de que la nueva generación participe de la política. Participe. Y que sepa que tiene una responsabilidad de todo. Nosotros en los Estados Unidos ya tenemos una segunda generación. Mis tres hijas son nacidas y criadas allá, ya yo tengo dos nietos. ¿Cuántos años tienen en Estados Unidos? Solamente 53. Sí, 53 años. Cuéntanos, Zenaida, ¿cómo fue esa llegada tuya a Estados Unidos? ¿Cuántos años hace? ¿Cómo ha sido tu proceso? Zenaida dirige un canal de televisión. Cuando eligieron a los dominicanos más influyentes de Estados Unidos, ella figuraba en la lista. Así que cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa partida en esos años? Bueno, mira, nosotros nos fuimos de aquí en 1969 debido a la situación política, porque mi papá fue uno de los que participó en la guerra constitucionalista de 1965 y gracias a Dios yo me pude ir con mis padres, con mi madre, con mi hermanita más pequeña, Carmen, y con mis padres. Y eso ya es una ventaja porque la reunificación de la familia, eso ha sido un desastre. ¿Ah, sí? Claro, porque cuando tú te vas a los Estados Unidos, tanto la mamá sola o el papá o los padres, a los 10 años que tú puedes traer a tus hijos, esos niños... Eso es un gran desafío. Es un gran desafío. Pero a mí me dice, yo entrevistaba en una oportunidad en el día al Consul General de los Estados Unidos y dice que República Dominicana es uno de los países donde la gente más pide la visa de reunificación familiar. Inmediatamente. Lo pide. Pero el lazo... Es que demasiado el tiempo. Bueno, son diferentes cosas. Tú sabes que para tú traer a tu familia, tú tienes que tener y cómo lo vas a mantener allá. Ah, claro. Entonces, si tú no tienes un buen trabajo, no tienes un buen apartamento, no tienes una persona que te ayude en el sentido de garantizar que tú vas a poder cumplir con todos esos requisitos, pues se puede tomar de 5 a 10 años. Bueno, muy rara vez se tome menos de ahí. Ahora lo están tal vez acelerando un poquito más porque tenemos representantes, tenemos... Ya sabemos que nuestro congresista nos puede desayudar. Por ejemplo, yo trabajé 5 años con el congresista Charrango. Durante esos 5 años que yo particularmente estuve trabajando con el congresista, la mayor cosa que se hacía en esa oficina era ayudar a conseguirle la visa a esos niños y a esos padres. Eso es la mayor preocupación. Una cosa, la migración dominicana, o sea, te vas en los años 60, has hecho una vida en Estados Unidos, siempre pendiente, porque es una característica de los dominicanos, siempre pendiente de lo que pasa acá. Y hemos tenido muchas décadas después de eso de migración permanente, de dominicanos hacia allá. Ahora en estos días que hablaban de la vuelta por México, yo veía, por ejemplo, el joven pelotero que dicen que se fue y murió, lamentablemente, que se atravesía. ¿Cómo ves los cambios en el tipo de migración y en los recursos que utilizan pasando por los viajes en Yola, esta vuelta por México, para llegar a Estados Unidos? Fíjate, yo personalmente, y basado en mi experiencia, creo que los Estados Unidos están haciendo un daño muy grande, porque esta situación se puede resolver en dos minutos. Quítales las sanciones a Venezuela y quita el bloqueo a Cuba, y todo el mundo se queda en su país. Porque la mayoría de los que llegan son cubanos y venezolanos. Sí, una gran parte, pero que además eso está afectando. El dominicano antes se iba para Venezuela a trabajar. Ya. Ya no puede hacer eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo eso nos afecta. El bloqueo a Cuba nos afecta a toda América Latina, no solamente a los cubanos y lo de Venezuela a Venezuela. Y entonces, la situación de la política exterior de los Estados Unidos, América Latina, aquí mismo, ¿cuántos millones de dólares le debe República Dominicana a los Estados Unidos, al Banco Mundial, al Internacional Monetario de Telefón, al Fondo Internacional? Vamos a ver, sí, la economía está muy bella, pero nadie pregunta al fondo qué hay detrás de esa economía. Que debemos lo opuesto. Que debemos lo opuesto. Mira, Zenaida, quiero aprovechar, ya que estás aquí, y hablando para los dominicanos y dominicanas, tú que has trabajado toda la vida, aquí todavía en muchas comunidades nuestras existe la idea de que llegar a los Estados Unidos supone acceder a un tipo de bienestar. Muchas personas que como tú se van, tienen presiones de la familia, que tienen que mandar esto que manda, gente que manda dinero para comprar una casa y después la casa no está. Yo no sé si conoces experiencias de amigos que tienen familiares aquí, tratan de invertir dinero, luego caen en redes de engaño. Un poco a esos dominicanos y dominicanas, y me gustaría conocer lo que sabes de esto, porque estás hablando continuamente con gente que vive allí. Claro que sí. Mira, ahora mismo yo tengo una persona que acaba de perder 150 mil dólares. ¿Y cómo? Porque este señor vino, le pintó, tú puedes invertir en estos apartamentos, todo lo que tienes que hacer. Resulta que los apartamentos nunca se pusieron a nombre de ellas. Ella confiando. Y así la gente engañada. Y toda esta persona que se quiere, y mira, yo tengo ahora mismo unos amigos que están los dos trabajando, tienen tres niños. Yo le digo, ustedes están aquí, primeramente no hablan el idioma inglés. Cuando llegan allá. Ajá, a pasar trabajo. A pasar trabajo. Jamás, porque tú llegas allí y vas, es lo que tú encuentres. Entonces, Emma, yo le dije, no entregues tu apartamento acá hasta que tú no estés tres meses allá, por si tiene que regresar, sabe para dónde regresar. Hay mucha gente que regresa. Muy poca gente que regresa, pero es por la vergüenza. Es verdad, por la presión. La presión de que, ay, pero voy a regresar. Fracasado. Ajá. Prefieren, mira, yo conozco... Comer, moler vidrio. Mira, yo conozco un caso de una señora enfermera, años y años con un buen trabajo en un hospital aquí. Se va ya a trabajar en un restaurante, se le quema una mano de una persona sin seguro médico. Eso fue terrible, entre todo, ayudarla. Y al fin y al cabo tuvo que regresarse a República Dominicana. Y ella tiene cómo sostenerse acá. ¿Tú me entiendes? Porque tiene un apartamento rentado, tiene hijos que le ayudan. Eso de, por ejemplo, llegar a la casa de la prima para quedarse ahí, a ratito tiene que irse. Ya, la prima no está recibiendo. No, porque es que los dominicanos aquí saben más que nosotros allá. Es verdad, un tigeraje. Un tigeraje demasiado grande. ¿Tú me entiendes? Y se van acotejando, acotejando. Y cuando tú vienes a ver... Mira, mi mamá dos veces tuvo que dejarle sus apartamentos familiares. ¿Cómo va a ser? Sí, también que se acotejaron. ¿Cómo puede ser? Para que tú sepas. ¿Cómo puede ser? Para que tú sepas. Salir a ella a buscar. Ella tuvo que dejárselo porque yo... Como dicen, el day to cover the apartment. Ellos se apoderaron del apartamento. ¿Qué tú le dirías a un dominicano que vive allá, que sea como tú, una mujer profesional, trabajadora, que trabajas todas las horas del día, de cómo mantener una relación armoniosa, digamos, porque vivimos de la remesa. Pero yo le digo a la gente, hay que hacer un uso responsable del dinero que se recibe. Claro, claro. Y los dominicanos y dominicanas que viven allá tienen que verificar en qué invierten el dinero para que no sea un dinero que se bota. Yo me imagino que sabes de experiencia. Sí. Incluso hasta las relaciones de pareja, a veces un poco de conflicto. ¿Cuáles son las claves básicas que tú le recomendarías a alguien que comienza ahora en Estados Unidos para una buena relación, para lo que tiene que hacer para todo? Mira, lo primero que hay que hacer, si tú no sabes inglés, ponerte a estudiar inglés. Ponte a estudiar. Aunque tú tengas tu trabajo, decir, durante el día, por la noche, ahora es bien fácil, tú puedes por el internet. Porque si tú no te sabes desenvolver en el idioma, va a conseguir un trabajo que te paga lo mínimo. Entonces, tratando de sobrevivir allá, que la vida es carísima, tratando de ayudar a tus familias acá, en realidad, muchas personas se enferman físicamente, se enferman. Entonces, como todavía las personas no entienden el trabajo que se pasa, tú me entiendes. Piensan que no, pero realmente se pasa trabajo. Se pasa trabajo. Y como te digo, yo llegué a Teenagers, yo estudié allí, me eduqué allí. Sí, tú me entiendes, pero no todo el mundo llega. Pero si tú llegas a los 17 años, en vez de seguir y irte a trabajar, sigue estudiando. Fórmate. Fórmate. Que haya oportunidades de formarte y seguir estudiando. Porque es que el estudio aquí, allí es donde quiera lo que te va a sacar. Sí. Tú sabes, te va a sacar de... Y la experiencia que he visto con los dominicanos y dominicanas que van, es que los hijos se están formando. Los muchachos jóvenes están estudiando ahora, los nuestros. Sí, yo diría, bueno, si son menores de edad, porque por obligación lo tienen que poner en la escuela. Es obligado. Es obligado. Pero si tienen 18 años, ya, si quieren van, y si no, nadie lo va a obligar. Mira, a mí me gustaría hablar de una política que siempre he apreciado lo que hace, que es Alexandra Ocasio. De hecho, tengo una fotografía de ella. Cuéntame de ella. Yo sé que la conoces. Sí, sí. Ella llegó al Congreso estadounidense. Fue toda una novedad. ¿Y en qué está en este momento? Ella sigue hacia adelante. Alessandra Ocasio Cortés es una de las congresistas que todos los días recibe amenazas. Eso es increíble. Todos los días recibe amenazas. Ahora mismo, para ella hacer un encuentro que lo hace mensual, en vivo, en su distrito, en diferentes puntos de su distrito, tú tienes que inscribirte, decir dónde vives, probar que tú vives en ese distrito y que tú votas. Porque es así. Es tan grande. Una amenaza, que yo le digo, una amenaza simplemente porque abre la boca. Porque... Cuéntale a la gente las características de su ejercicio político. Sí, bueno, su ejercicio político es bien práctico, táctica, como te digo, y preparación. Y como he comentado otras veces aquí, ella derrotó a un congresista que tenía 22 años en el Congreso, que era que iba a ser el próximo vocero del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Como en realidad, con una táctica y una preparación de cómo envolver a las personas. Ella tenía 28 años, lo que hizo las elecciones era un 26 de junio. Todo el que iba a cumplir 18 años antes de esa fecha podía ser inscrito para votar. Y ella estimuló a los jóvenes, consiguió que... Ella y un grupo de voluntarios que dejamos los zapatos, vamos a decir, tocando puertas. Yo sé que escuchaste mucho por esta candidatura, ella es de origen puertorriqueño, pero sé que estuviste ahí. Y bueno, háblame de las candidaturas de dominicanas y dominicanos ahora, por ejemplo, la gente joven. ¿Quiénes tienen posibilidades allá? Bueno, muchas posibilidades, tú me entiendes. A mí lo que más me preocupa, mira, ahora mismo tenemos una excelente candidata en Rhode Island, que es Sabina Matos, que es la vicepresidenta, la vicegobernadora de Rhode Island, y ahora se está candidateando para el Congreso de los Estados Unidos. Ella es excelentísima, ella empezó en el Consejo Municipal de Rhode Island. Yo la conozco desde que era muy jovencita porque hay una organización allá que se llama Quisqueya en Acción. Entonces, ese grupo de jóvenes, Margarita Cepeda, bueno, todo ese grupo grande que ahora son principales de escuela, algunos ya han sido alcaldes en Rhode Island, pues ahora está Sabina, que yo espero que pueda salir electa. La mayoría de los latinos en Rhode Island son dominicanos. Ah, son dominicanos. Sí, una gran parte, la mayoría. Y dominicanos en puestos claves que tenemos, además de... Bueno, claro, tenemos al Congreso de Adriano Espaillat. Además de él. Tú sabes, tenemos cinco en la Asamblea del Estado de Nueva York, entre ellos está Amanda VII, que es una joven muy buena. Tú sabes, está Quirinés Reyes. Mira, lo de Quirinés Reyes es digno de admiración, es una enfermera profesional, también sigue ejerciendo como enfermera. Y está trabajando también como asambleísta. Durante la pandemia ella se dio de voluntaria en los hospitales a trabajar. Es decir, que es digna de admiración. Ahora mismo es la jefa de un encuentro que se halla a través de la Asamblea del Estado, que se llama Somos el Futuro Somos, que se hace allá en Albany, también en Puerto Rico. Quisiera preguntarte, Zenaida, cómo, y ya que estamos terminando esta entrevista, cómo entran a la emisora que diriges para que la gente entre, te busque. Zenaida Mendes, la pueden buscar a sí mismo en Twitter, en Instagram, pero a la emisora. Zenaida Mendes, la única. Así mismo, Zenaida Mendes, la única, ya lo sabes. Sí, Manhattan Neighborhood Network, Poblaces Television. Nosotros somos la televisión comunitaria pública de Nueva York. Entonces, si busca MNN.org, ahí es que le va a decir, damos clases. Todo lo que tiene que ver con producción de televisión y fílmica, damos clases ahora virtuales. Yo le digo a la gente ahora... A los jóvenes dominicanos que están allá pueden coger clases. Allá y en el mundo entero. Y en el mundo entero, porque ahora también las clases virtuales. Es virtual. A mí me encantó que tienen estudios para los muchachos que quieren ir a grabar, pueden planificar. La gente joven, por ejemplo, del periodismo, que llega a Nueva York y no sabe para dónde ir. En este centro pueden tener oportunidad de hacer sus grabaciones. Claro. Jóvenes y no tan jóvenes. Sí, porque tiene toda la edad. Porque es de 14 a 125. Gracias, Zenaida, por estar esta mañana aquí. Gracias a ti. Zenaida nos visita por estos días. Esperamos que tenga una agradable estancia. Vamos a la pausa. Le agradezco mucho que haya estado aquí. Regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!